¡Hoy presentamos! Una persona muy extrovertida, seria, compartida con su trabajo y con su vida personal también, ¿no? Muy compartido con su hijo, con su familia. Ricky Toso cerca también. Igual que el Real Madrid le hizo al Barcelona 5. Ya, no me recuerden, no me recuerden. Ricky, 5, nada más. 5 a 0. Como yo cocino, y me gusta cocinar, veo esos canales de cocina, a esa hora. O sea, a las 12 y media, una de la mañana veo Burmedo, Utilísimo, quien sea, o Fox. Amante de su carrera, disfrutaba mucho su vocación, ¿no? Él decía siempre que si no hubiera sido doctor, hubiera sido actriz. Que no se imaginaba otra forma, ¿no? De vivir, que no sea a través del arco. ¡Dime! ¿Quién paga la luz? Yo. ¿Quién paga la casa? Yo. ¿Quién paga la comida? Yo. ¿Quién paga los impuestos? Yo. ¿Quién paga la mucama? Yo. ¿Entonces de qué te quejas? Todos los actores somos timios. O sea, yo subo al escenario y para mí es la catarsis más grande que existe. O sea, es otra cosa. O sea, yo prendo una cámara y yo me convierto. Su carrera es importantísima para él. O sea, él no entendía el hecho de no estar en una función, de no ir a un ensayo. Yo no me canso actuando. Me divierto, gozo, vivo, me río. Pero, o sea, en ese momento tengo una felicidad inmensa. Pero él sí era uno de esos actores, ¿no? Que no paraba nada. Nada podía detener una función con su chambano. Y tenía que seguir nada más. Yo soy un tipo que el hacer humor, el contar chistes o hacer una comedia es mi trabajo. Ricky jamás rechazó una foto, un autógrafo, que él esté cansado, que él esté en los mejores momentos. Yo vivo del público. Y siempre una sonrisa para el público y siempre te piden una foto, un autógrafo, siempre con la sonrisa de acá a acá. Hemos estado, nosotros, me acuerdo, en la clínica, el internado, y nosotros con la puerta de la habitación para que hayamos una foto. Y yo me quedaba como, ok, creo que en ese momento, y él no pasa, estoy en una foto. Y él me decía, yo me digo, bueno, a la gente. El mundo de lo detectivesco entró con fuerza en la televisión. No con Sherlock Holmes ni Watson, sino con un trío de detectives cuya locura hizo llamarles los detectilocos. Con una imaginación incansable, Ricky Tosso. ¿Cómo te fue? Mi cabra, soy de nuevo. Jenny Negri. Y el recordado Ricardo Fernández. En media hora me has ganado cinco partidas. ¿No estamos jugando a las damas? Hicieron de nuestras tardes de sábados las más locuaces y divertidas. A continuación, otra de las imágenes de tu vida. Pero si de mi vida, con de los dos, es el más bruto. Presten atención, mi opinión es la siguiente. A veces es más bruto, Kiko. A veces es más bruto, Chavo. Pero generalmente, son más bruto los dos. El detectilocos fue un proyecto muy bonito también, porque él también es un proyecto propio, ¿no? Creo que es un proyecto que lo llevó a ser más conocido. Era un chico muy joven cuando hizo detectilocos. Creo que tenía 26, 27. Y utilizó su nombre, o sea, su personaje se llamaba Ricky. Creo que eso lo hizo súper conocido y la gente lo empezaba a llamar Ricky Ricky por su nombre. Y era su nombre artístico y era el nombre del personaje. Y pudo ahí compartir escena con su papá. Su padre también trabajó ahí. Y le guardó mucho cariño a ese programa, ¿no? Sí, había trabajado con Julio Loza, había trabajado con Rulito Pinasco. Es más, Rulito Pinasco le pone el nombre de Ricky, porque él antes usaba Ricardo Toso Jr. y luego su padre actor se llamaba Ricardo Toso. Papá, yo quiero, tenía una compañía de teatro, tenía un teatro, le dije, quiero ser actor. Ok, mi hijo, ¿quieres ser actor? Sí, agarra esa escoba y empieza a agarrar el escenario. Trabaja en tablas y en teatro desde los 12 años, ¿no? Sía extra, con gatones. Pero el Rulito le pone, no, te vas a llamar Ricky Toso. Un día voy al canal con Cris en Andrade a presentar otras dos cosas. Otro programa que ya habíamos hecho, uno era Blablabla, más otro programa. Y empezamos a tener las reuniones con Marsilio. Y un día nos citan y Andrade no puede ir y Alfredo me dice, ¿todavía tienes esa idea de ser teatro en televisión, como lo de Pepe? Sí, le digo, tengo la idea. ¿Lo tienes escrito? Claro, está ahí todo. A ver, espérate un ratito. Sube. Cuando baja mi hijo, hecho. ¿Hecho qué? Ya está, mi hijo. Ahí te bajan el contrato, tienes que firmarlo para empezar a grabar. ¿Ya? ¿A grabar qué? Mi hijo teatro. No le podías dar a elegir, ¿no? Creo que las dos cosas le gustaban mucho. Y él, a través de este proyecto que tuvo, que fue Teatro del Teatro, pudo unir dos cosas importantes, ¿no? Que era el teatro, el contacto directo con la gente. Y lo consigues mediante una obra de teatro, de estas en vivo, con la reacción en vivo de las personas. Y lo unió con la televisión, miraba otra de sus pasiones, haciendo teatros del teatro, ¿no? Que no es una idea de él, que muchos años antes ya se había hecho. Era teatro como era teatro, con Pepe Vilar. Pero él trae nuevamente este proyecto, que eso lo llenó de mucha satisfacción, ¿no? Porque decía, bueno, ahora desde las casas también pueden ir al teatro, ¿no? Mucha gente que de repente no podía ir al teatro, o no tenía tiempo de ir, o no era económicamente posible. Pero esas personas lograron ver una obra de teatro, porque Teatro del Teatro se grababa en vivo. Hace seis meses hice mi primer comercial, no me acuerdo, me contaron. A los cuatro años trabajaba con mi papá y mi payachi, o sea, si yo no hubiera sido actor, hubiera sido actriz. Estaban grabando teatros del teatro, estaban haciendo la función de teatro, uno de los programas de teatro, y lo llaman diciendo que su madre, que ya estaba delicada, que estaba mal, ¿no? Y el corte se llamaba y dice, bueno, empiezo, voy a terminar mi función y voy a ver a mi mamá, sabiendo que de repente no llegaba a verlo, ¿no? Y es más, no llegó a verlo. Pero creo que la filosofía de los actores es súper seria en eso, ¿no? La función tiene con... Toda casualidad, ¿no? Entonces se dieron varias circunstancias, varias personas llegaron a nuestras vidas, que nos llevó a crear espacio interno, ¿no? Mira, él tenía, claro, él estaba haciendo una obra de teatro que se llamaba Ayamur, cuando tuvo que hacerse quimioterapia con Patricia Barreto, era una obra de dos, la Patricia y Riqui. Tenía funciones jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, él su quimioterapia la programaba para el día domingo en la noche. Estaba internado hasta el día martes, porque el jueves tenía función, o sea, él debía programar, porque su quimio la hacía en su ciudad de descanso. Iba a hacer función. Nunca paró. Era increíble. Y Riqui me decía, si yo dejo de actuar, dejo de grabar, yo me voy a otro. Y siguió grabando, ¿no? Y siguió haciendo su vida así. Una de las filosofías, Riqui, creo, de varios actores, es la función debe continuar. Te digo que él siempre decía, una de las frases que él tenía, era hacer reír es una cosa muy seria. Tomarte en serio tu trabajo es importante. Tienes la obligación de hacer reír a la gente, de hacerle disfrutar, de llenarlo de emociones, de llorar, qué sé yo. Pero tu trabajo es serio. Entonces, tú no puedes tomártelo como a la ligera. Entonces, creo que eso es una de las cosas que me quedan para toda la vida, ¿no? Mala suerte me persigue, compadre. ¡Diez almanaques, diez años! ¿Diez años? ¿Casado con la Rosarito? ¿Y diez hijas mujeres? ¿Usted quiere tener un chiquito, macho? Sí, allá. Allá. Sí, quiere tener un chiquito. Ya, pues, mire. Haga lo que le voy a decir, compadre. ¿Qué hago, a ver? Pues, en la noche, cuando está fría la noche... ¿Fría? ¿Usted entra a su cuarto? Entro a mi cuarto. ¿Donde la Rosarita está atendida? Pues, ahí está, la Rosarita. Y lo saca. ¿Qué? La pistola. Ah. Y agarra y ¡pam! 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 Le falta uno. ¡Pam! Da seis tiros al aire. ¿Seis tiros al aire? Tiros al aire. ¿Y así sale, hijo, macho? Por supuesto que sí. Pues, hágalo, compadre. ¿Estás seguro? Un saludo por eso. Que más gente vaya al teletrimono, una de las cosas que él buscaba siempre era promover espacios para poder desarrollar obras para poder desarrollar proyectos artísticos, escénicos. Creo que eso. Que es como muchos de los actores y actrices buscan, ¿no? De promover, que más gente llegue a ver obras, a ir a espacios en nuestro país. Es difícil. gran parte de las cosas que sé se las debo a él, ¿no? En el mundo artístico, ¿no? Es el agradecimiento a la gente, estar siempre dispuesto, la seriedad con la que hayas tomar tu carrera, la pasión por tu trabajo, por tu carrera. Y hablando de vivos, de tontos, un tipo llega a un hotel, pide una habitación, se la dan, pero le abiertan que no hay luz eléctrica, que solo hay velas. Le dan su vela, el tipo entra a su habitación, pone su vela, la prende, se echa a leer un libro, le da sueño, tira el libro a un costado, agarra la vela y quiere apagar. Le piensa, no puedo. Baja con serjera y dice, bueno, señor, ¿sabes qué? Yo pedí una habitación, me dijeron que no había luz eléctrica, me dieron una vela, pero yo no puedo apagar la vela. ¿Usted puede apagarla? Voy a ver si puedo, señor. No puedo. Yo tampoco. Ya la callemos, ya la callemos. Acá hay puertas, señor, que puedo apagarla. La puedo apagarla. Van tocan las puertas. Bueno, señor, bueno, señor. ¿Sabe que el señor no puede apagar la vela? ¿Sabe que yo no puedo apagar la vela? ¿Usted puede apagarla? Yo tampoco. No puedo. Yo tampoco. Yo no puedo apagar. Yo no puedo apagarla. Acá 10 puertas, que puede pagarle. Le van a tocar para la puerta. ¡Bueno también, earbuds hicieron! ¡Sabe, señor no puede pagarle! ¡Sabe qué, señor no puede pagarle! ¡Este puede pagarle, usted puede pagarle, usted puede pagarle! ¡Cómo no, señor! ¡Ah! ¡Gracias!